¡Suscríbete al canal! Sí, porque yo me cogí lo anterior del Pit Cola y lo del Quirry Bike. La verdad, pues entonces vamos a pasar de ronda en el video a Humper. Lo que veáis, venga, vamos. Humper, ¿cuántos puntos? Esperate, ¿dónde está la caja? Está al principio. Está al principio. Está al principio. Lo que voy a seguir al principio es que Humper coge la caja. Pero con la arma del principio no va a hacer una mierda. Yo creo que está en la luna, eh. Aunque me coja Yuvalotti y la caja ya no me puede hacer nada. O sea, eso tenerlo claro. Sí que puedes. Tío, coge la caja, no lo desesperes. Mira, aquí no está la caja. Está al principio. Yo que no, por lo menos para asinar la hostia puede salir corriendo. Esperate, no. Pero antes de revivirle y todo esto, voy a piratear otra vez. Voy a piratear la última vez que salga de Lister. Que no, ya estamos atardando un huevo. Ah, joder, qué sentido de orientación más bueno tengo yo. Aquí no está. Aquí tampoco está. No sé dónde más puede estar. Abajo. Voy a decir, con lo de piratear puedo pasar este punto. Pero claro, no puedo porque... Si, si eso tengo que pasar de ronda y no me da tiempo. Oye, no encuentro lo de piratear en ningún lado, eh. De todas maneras acaba de pasar por lo azul y lo azul no está... Pues está acabado de gran función. Tiene que estar en lo azul porque no tiene un rosito para estar. Puede repetir el rojo. ¿Puede repetir? Creo que sí. ¿Me estás contando? No está en lo azul de verdad. No está en lo azul. No está en lo azul. Está en lo azul. Está en lo azul. Mira a ver ahí. Yo no encuentro lo de piratear en ningún lado. Mirar, ir al principio y mirar a ver si está de verdad eso. Aquí no puede estar. Mira activo. Mira activo. Si, hay un activo. ¿Pero sabes cuál va a ser? ¿Cuál? El del invernadero. ¿Otra vez? No, aquí en el techo invernadero no hay nada. O por si es que ahora estoy golpeando porque estoy rotando el temblor. En el techo invernadero no hay nada. Yo estoy aquí como pollo sin cabeza buscando el hackear, pero no lo encuentro. Aquí estás. Madre mía. Bueno, voy para allá. Vale. Que ruptasigo. Me suena. Velo aquí, en el rojo. ¿En el rojo? Velo. ¿Qué me estás contando? Otra puñetera vez, macho. Yo creo que salga en el azul para hacer el easter egg. Bueno, la cosa es primero que Juan te reviva. En el rojo, entonces tengo que ir por aquí para ir por el azul. Míralo, aquí no está. Tenía que estar aquí, pues no está. A ver esto que explodo. No sé. No sé si se... Hola. Quizá debería dejarlo, no sé qué por ciento a mí por aquí. Lo tengo yo aquí. En el invernadero. Este no es. Ese no es. Vale, voy a la otra puerta. ¿Es ese de ahí otra vez? Sí, macho. Estamos repitiendo. Ups. Piratealo, piratealo. Listo. Sí puede ser. Bueno. Vamos a pasar de ronda y... A ver, ¿dónde está la caja? ¿Aquí al principio? Yo creo que nos quedemos al principio. Vamos a... Coge Juan P la caja. Lo que le salga. Al mejor que lo del principio será, macho. Mejor que una pistola. Mejor que una pistola. Mejor que una pistola. ¿Cómo? ¿Pasando de rondas? El jugo no lo vas a perder sin ningún arma. Igualmente. Pero... Si te afuera no podemos. Yo sin arma se puede aguantar. O sea, yo... Yo creo que no vamos a tener hasta dentro de dos rondas, Juan. Así que nada. Voy a morir. Venir al principio todos. ¿Dónde estáis? Voy al principio. Sí. Esto tiene colesiones. Juan, coge la caja. Te cubrimos. Usamos las armas chetas y ya está. O sea, yo... Con armas chetas aguanta así. Bueno, Juan. Y tenemos los ojos de baile. Así que... Puedes tirar las ruedas. Vamos a morirnos. Si te sale una camper... Si te sale una camper... Lo entiendo que vayas a morir. Yo... Tengo el cuirre baile. Pa... Yo el cuirre ahí lo tengo. Dejádmelo revivir a mí. Si tiene un hertz de baile. Si. Si. Porque yo no tengo el logo para ir. O sea, se puede hacer, macho. Con una cosa que salga mal, no. Lo hemos perdido ya. Tengo un lagazo. Yo creo que sí. Y más al principio. Con esto el trabajo. Qué buen rollo. Es que al principio lo van a follar. Se hacen los... Todo si me lagueo. Si. Yo hiper... Yo sé esto. ¿Por qué está pasando, macho? Eh... ¿Estáis ya todos aquí? No. Estoy intentando llegar. Pero me lagueo. Mmm... No se sabe el carro. No se inundí. ¿Y el zombi dónde está? Está en el invernadero. Está la de camino. Fuf... Pues... Si reparo por aquí las que hay cerca del principio. O dejo un pegatín a tiempo. ¿Está todo reparado? Si. ¿Quién está disparado? A unos pintados de la historia. No dispara. Guay va. Bueno pues... Ya está. vamos a esperarle aquí al ladito de la caja esto tendrá que coger también lo de respirar si, ahora que lo pienso le da la caja, coger lo de respirar y vuelvo a la caja y empezar el arma y es que si se aguantan en esta sala no, aguantamos abajo aguantamos lo que podamos y nos vamos no, aguantamos abajo ya, nos vamos abajo, coño, creo que si yo con la cheta no lo puedo hacer así con el disparo recto con el disparo recto puedo dejar una calle vacía las puertas y lo engañaría con el disparo recto puedo dejar una calle de la de abajo vacía completamente se toma su tiempo, macho si, es que va muy lentico arrastrándose aquí está vamos, que lo mate a alguien que yo ya tengo bastante no, yo está en esa puerta yo tengo que comprar ayuda ahora ¿cuál? aquí está ahí es caja caja la caja de atrás, Juanpe bien vamos ahora tenemos que superarnos y sale para aguantar pero me ha doble de rayos vamos abajo vamos abajo vamos abajo, sí joder, la están recibiendo ya directamente abajo no 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 millones Dejadme bailar. Oh, 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 no, no. Es un baile nuevo. Sí, macho. Me lo he salvado. ¿Qué ha pegado ahí antes? En serio. Vaya cuchillo más balístico. Pues ya está, vamos. Pichetate todo lo que quieras. Si tienes puntos ahora, ¿no? Y si quieres te doy yo. Me voy a coger lo de piratear y te doy puntos. Voy a piratear la caja directamente. Te cuesta 300 puntos. Voy a comprar medio de la caja también. Ah, pues. Pero piratear la caja, ¿cuánto se tarda? Mucho. Lo que pasa es que pierdes unos puntos, creo. Ya, pero es que con el aire... Sin aire, a lo mejor no hay tiempo. Una caja masilla. Te llevo a bailar un rato con el zombi, anda. ¿Dónde está zombi? ¿Dónde está? ¿Dónde me lo he dejado? Está abajo. Pues no lo veo. Ah, aquí está. Este es otra cosa. Yo no sé qué comprarme, macho. Este es una... Este es una racha consumista. Se puede comprar tantas cosas. JuanP es una granza de marafollas, macho. ¿Qué te han dado, JuanP? Un oso. No, pero a lo mejor ahora si te pilla lo de piratear JuanP, eh. A lo mejor esta no es una zona con oxígeno. Yo se lo que me he pillado, Tini. ¿Qué? La RPK. ¿Tú qué haces con esto? De igual. De estos juntos. Buscando la caja. Estoy buscando la caja. No. 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 Gracias.